muy buena tarde mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo me acaba de llegar al taller la folla del equipo es que no está encendiendo es un equipo bastante grande y bastante incómodo a la vez de deliviar por eso lo estoy haciendo desde así mismo desde que está destapado porque un poco va a estar grande y bastante incómodo entonces la avería de la que me entiende de 70 pulgadas no sé si se logra visualizar el tamaño bastante grande aquí vemos que tenemos lo que es la parte de la digital las tecon que está de este lado y la fuente de alimentación de este lado y los parlantes deambulados lo que es la parte del remocón de este lado entonces vamos a verificar el primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra visualizar vemos lo que es el botón del stand-by que nada más se queda palpadeando y esta es la falla y si se logra visualizar vemos que el equipo no está encendiendo vamos primero a verificar lo que es la medición de voltaje para verificar de dónde es que viene ese tipo de problemas vamos a ponerlo lo que es el dc y hacer lo que es la medición de voltaje buscamos una de las piernas así y verificamos vamos a acercar un poco la cámara y verificamos que no dice con una variedad de voltaje que no indica lo que es en la parte de la tarjeta aquí decimos que esta fuente trabaja con 13 voltios que es el stand-by vamos a verificar primero lo que es los 13 voltios de stand-by para verificar si hay una variación de voltaje o de dónde es que viene ese tipo de problema vamos a verificar decimos que el stand-by en esta ocasión es el decimos que este 1 2 3 4 5 5 si de abajo para arriba 1 2 3 4 el 4 que viene siendo como el 7 dice 1 2 3 4 5 6 y 7 el 7 viene siendo los 13 8 y decimos que 1 2 3 4 viene siendo de este lado el 4 pero en el 7 el con el la numeración 7 y verificamos que aquí hay un voltaje de 3 puntos y pico y sube a 5 vemos que es un voltaje aceptable vemos que hay una variación de voltaje y el voltaje que tiene que ver ahí cuando el equipo está apagado hay 7 voltios ahora cuando enciende sube a 13 voltios entonces decimos que eso es una normalidad que hay en el resto del circuito lo que hay que verificar de dónde viene si es de la misma fuente o desde la digital pero como podemos verificar si es de la digital o es de la fuente vamos verificando entonces lo primero que tenemos que hacer lo conectamos de lo que es de la zona de conectarlo de acá y lo desconectamos de acá no vamos a conectarlo de este lado para para que se nos haga un poco más fácil lo desconecté de acá de la tarjeta mail y verificamos si lo antebar los tres que están bajos vuelve de nuevo de con este lugar y verificamos los votantes nuevamente y verificamos que hay un voltaje de 5 voltios pero la variación sigue como vuelve te digo el problema no es de la digital sino es de la misma fuente de alimentación entonces vamos a proceder con de montar la fuente y verificar de dónde viene ese tipo de voltaje vamos a verificar verificar los voltajes de los capacitores del primario y verificamos que hay un voltaje de 380 y 52 voltios verdad vemos que es un voltaje aceptable pero vamos a verificar de dónde viene ese tipo de problemas vamos a desconectarlo a desconectar la fuente y verificada y aquí vemos que le hemos quitado lo que es la parte de la fuente ahora vamos a verificar nuevamente verificamos para verificar de dónde viene ese tipo de voltaje entonces decimos que los 13 voltios en esta ocasión viene siendo el 7 el 7 que éste que viene siendo de aquí 1 2 3 4 7 1 2 3 y 4 dice que este un positivo de la un verificante el negativo y este el capacitor de los 13 voltios entonces vamos a verificar lo conectamos nuevamente verificamos que el test se queda un poco mejor y aceptamos un poco la cámara y verificamos y ahí vemos que hay un voltaje de 5 voltios pero hay una variación donde tienen que haber 7 voltios con el equipo apagado entonces hay 5 voltios vemos que es en un voltaje muy aceptable porque es muy bajito y el equipo no está encendiendo nada más parpadea nada más tenemos lo que es stand by en lo que es el burrito de acá pero vamos a verificar vamos a conectarlo y verificar si en el capacitor a ver si este capacitor acá hay un corto o vamos a verificar lo que es esta parte acá lo que es lo móvil y los diodos aquí vemos que tenemos lo que es diodos que son se convierten en lo que es en positivo o negativo vamos a verificar si el positivo que han de tenemos la variación de voltaje de los del standby para verificar si hay alguna variación de voltaje o de o si hay algo en continuidad vamos aquí vemos que aquí tenemos lo que estos capacitores que se comunican con los diodos y vamos a verificar estos dos diodos también vamos a verificar en continuidad para verificar y vemos que este no está en corto vemos que este tampoco vamos a verificar los transitores o los capacitores vemos que ahí hay un corto que no lo puede haber cuando le estoy hablando de capacitores que tiene su polaridad de estos estos capacitarios que están acá eso es lo que está acá tiene su polaridad de positivo y negativo que no puede haber corto entonces lo que hay que verificar si son los capacitores que están dañados o es el mismo o los mismos diodos entonces vamos a desconectar lo que es la patrica para verificar el problema es de los diodos o del mismo de los mismos capacitorios para verificar si el corto se va se le da lo que es bueno lo que es lo realizamos y verificamos ver sí si el corto sigue y ahí vemos que el corto se ha ido vamos a verificar a veces el que está dañado este no está dañado para verificar esto así mismo este está dañado vamos a proceder con desmontarlo a desmontar lo que es este diodo y a proceder con reemplazarlo para ver si ese es todo el problema entonces vamos a darle soldadura y ahí le hemos quitado el disipador y aceptar los dios nuevamente y procedemos con medirlo para verificar que en esta ocasión hay que quitarlo todo como el día de día verificar cuál es que está dañado vamos a proceder con medio nuevamente aunque al escalar de diodo y procedemos con medirlo de este lado que mide pero éste no está en corte está bueno verificamos éste éste también está bueno y verificamos éste este que está malo y éste éste está bueno de la entidad que está mal entonces que está en cortamos tener que emplazar éste hemos encontrado un hola entonces vamos a medir éste antes de y verificar si es que está bien lo medimos y ahí vemos que éste está bien también entonces vamos a proceder con montarlo y a proceder con verificar la medicina de voltaje y ahora vamos a verificar nuevamente vamos a darle otra en continuidad en continuidad y verificar como ya le hemos puesto el lo que es el diodo verá vamos a verificar si están en corto vamos a dar en continuidad y verificamos verificamos que ya no hay corte que el que están corto ya no hay corto verificamos este y verificamos los capacitores lo que fue activo capacitores y si medimos el diodo y ahí vemos que están midiendo correctamente me dimos aquí también también están viendo correctamente ahora lo que vamos a hacer es vamos a vamos a instalar no primero lo primero que tenemos que hacer es hacer las mediciones de voltaje para ver si si los voltadas necesitan los 7 o los 10 van a verificar primero con cuánto voltaje que trabaja pero si sabemos que son con 13 de la 3 de tambáin pero vamos a verificar el tambáin a ver si se quedó estable o si hay alguna variación verdad pero si ya vemos que no hay corto vamos a hacer lo que es la medición de voltaje está en dc y lo conectamos nuevamente lo conectamos y verificamos el standby que eso es el voltaje necesario y ahí verificamos que en esta ocasión tenemos un voltaje de 10 voltos vemos que es un voltaje aceptable pero no vemos que hay ninguna variación de voltaje verdad el equipo está apagado todavía tenemos lo que es la el cable de la tarjeta main desconectado y ahora vamos a proceder con conectable esto nuevamente para verificar los otros voltajes si están correctamente entonces vamos a conectarlo y proceder con montar lo que es la tarjeta y conectar el cable de la main y ahí le hemos puesto todo lo que nos parte la fuente y luego lo hemos creado el cable de acá alimentación ahora vamos a verificar nuevamente los voltajes y verificamos tierra chasis lo conectamos nuevamente de la toma de corriente y ahora vamos a verificar si ese es todo el problema verificamos que el texto se va un poco mejor y verificamos que hay un voltaje de 13 voltios vemos que el equipo todavía está apagado ahora vamos a darle encender pero vemos que está estable vemos que el equipo encendió no sé si se logra visualizar el equipo está encendido correctamente verdad entonces vamos a verificar los otros voltaje el equipo ya está encendido como vuelve digo lo votar este un vamos a verificar el pueblo 3.3 ahora tenemos 3.3 voltios vamos a verificar el otro este género drive lo este también junto a un pulso 3.3 voltios vemos que los voltajes están todos correctamente entonces vamos a quitarlo y verificar vamos a verificar en qué estático que está como vuelve le digo es un equipo bastante grande incómodo y verificamos que ahí se ve el equipo encendido ahora vamos a voltearlo y ponerle su respectiva tapa cuando le ponemos respectiva tapa entonces le ponemos el procedemos con darle vídeo nuevamente y verificar y ahí vemos que el equipo está subiendo todo correctamente como vuelve le digo a mí casi yo siempre lo pongo en una parte específica pero como el equipo muy grande y ya había que hacer el vídeo así como vuelve le digo es un equipo hace bastante grande no sé si se logra visualizar que un equipo de 70 como vuelve le digo 70 uca 65 50 psa interesó bastante grande y cuando uno solo es un poco incómodo deliria cuando no tiene que hacer esa falla aquí llegan equipo bastante grande pero a veces se le complica cuando no va a hacer esos tipos de vídeo basada así vela pero lo importante que hicimos el vídeo y se pudo resolver como la ayuda de un colega un colega que se llama lorenzo vela que también el técnico nuevo en la electrónica pero estamos lo estamos enseñando para que pueda resolver este tipo de problemas pues nada vemos que la falla del equipo era vemos que el equipo está bastante reparado está bien la falla del equipo era que no está encendiendo que nada más presentable tampa y parpadeaba le empecé a hacer la falla hace la reparación de que el equipo ya estaba de tapado pero lo importante es que se le hizo el vídeo y se resolvió la falla de la vemos que era una estabilidad que había en los 13 voltios que era más habían cuatro y pico cinco voltios y pudimos resolver esa avería nada más tenía un diodo en corto que tumbaba lo que era los voltajes pero ya gracias a dios pudimos resolver esa falla vela pues nada vamos a dejar lo que es el vídeo atacar no lo vamos a alcanzar más vemos que la falla se pudo resolver si era nuevo en el canal por lo menos te invito a que se suscriba me regala su life y de nuevo la activa la campanita para que te lleguen todas esas notificaciones de mis vídeos y si quieres verificar me puede tirar por internet por facebook y por un pequeño blog y si te quiero unir al canal también lo puede hacer verificar los pasos que hay siempre muchos beneficios que hay por más que sea no tiene que contestar pues nada hasta la próxima y que yo me lo bendiga todo bye bye